Mis queridas ciudadanas y ciudadanos, bienvenidos. El día de hoy les traigo un video rápido, chiquito, pero muy sabroso. De la semana antepasada que fuimos al norte de Sinaloa, visitamos el pueblo mágico de Mocrito. E hicimos una parada técnica en Guamuchil, Sinaloa por dos motivos. El primero, comer en los mariscos el tanque. Y el segundo, visitar el museo de Pedro Infante. En este video, te mostraré los mariscos el tanque. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol. Bueno, hicimos una parada en Guamuchil, Sinaloa, porque el hambre apremia. Y la verdad, yo quería el verdadero sabor de Sinaloa, ¿no? Entonces por eso estuvimos buscando recomendaciones. Y estuvimos como hora y media buscando este lugar, no encontrábamos el lugar. Afortunadamente, dimos con él, tuvimos que llegar a preguntar unos transportes. Y se llama Mariscos el tanque. Está muy bonito, muy fresco, tiene aire acondicionado. Y se llama el tanque porque estamos abajo de un tanque de agua, ¿no? Y por eso es que es Mariscos el tanque. ¿Ya me están abriendo un ostión? ¿Está fresco el ostión? Así es. ¿Cuándo lo sacaron ese ostión? Este ostión lo sacaron el día de ayer. ¿El día de ayer? ¿Está recién sacado? Así es. ¿No lo congela, lo mantienen vivo? No, se mantiene fresco al reprimiento de ambiente. Nada más le está hidratando con agua. Que cuando se congela ya... Ya pierde la vida, sí. Tendremos a abrir unos 300, 400. Ahí está el ostióncito ya. ¿Ya lo cortaste? A lo mejor ustedes no lo saben, pero cuando recién llegué a Sinaloa, me hospitalizaron. Llevo tres hospitalizaciones por comer ostión. Y no aprendo. Parece que soy alérgico. Cada que me como uno me rifo la vida, pero qué maravilla. Y esto no es ningún choro que me esté inventando. En serio. Cada que meto un ostión a mi boca, no sé cómo puedo reaccionar. Y el día de hoy, veremos cómo me trata la suerte. Bueno, que esto que el otro ostióncito va adentro, papá. Que chingados, no salió. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No salió. No salió. Ay, chingados. Está muy bueno, muy diferente. Buen poquito. ¿Y cuál es la diferencia de esto, ostión? Es más chico, mira. ¿Qué miras? Esto es más apretadito, ¿eh? Ostión de placer, ostión de mal. Esto se está poniendo bueno. Ya nos mandaron al músico y toda la cosa. ¿Y pues qué le voy a hacer? ¿Quién soy yo para...? Para negarme estos placeres tan hermosos. Mira, esta musiquita tiene sentido. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir en un sábado, eh? Y ahora vamos con el ostión de mangle, que es este, el chiquito. El ostión del amor es más salado, más aguado y contiene menos líquido. El ostión de mangle es menos salado, tiene menos sal. Sabe menos a concentración de sal. Y lo muerdes y tiene como una bolita líquida adentro muy, muy sabrosa. ¿Por dónde, canalito? ¿Eso qué es? Mira, aquí te estoy preparando una campechana seca, algo que vas a degustar tú. ¿Campechana seca? Sí, señor. Es como un ceviche seco, una ostana seca. ¿Qué tanto lleva? Llevo de todo, un poquito de todo. Aquí le vamos a poner camarón cocido, pulpo, cayo de lovina. Camarones ahogados, la verdura, espinos, tomate, cebolla. Pero eso es como para tres personas. Viejo. Me dijeron que era para una, cabrón. Siente hueites tú, no. Que todo fuera como eso. Que todo fuera como eso. No, no, no. Lo que no te lo comas no me lo pagas. Así es sencillo. Hay que resaltar que los mariscos que comimos el día de hoy son frescos. Y el pescado lo sacaron de la presa de Huamuchi, Sinaloa. Y vaya que me quedé sorprendido con el servicio. Muy buen servicio. Les recuerdo que es importante que vayan a Facebook y activen el botón de seguir y también el de me gusta. Para que les notifique cada que suba un video. Como este domingo que subiremos el video del Museo de Pedro Infante. También visiten YouTube, suscríbanse, activen la campanita. Ya me harté de no crecer YouTube. No sé por qué no puede crecer. Facebook va como la espuma, pero YouTube simplemente no. Así que vamos a YouTube y dale un like y sígueme. Ya estamos aquí con la increíble tostada que... O sea... Me comí como cinco espiones allá atrás y ya me llené completamente. Y ahora tengo que lidiar con esta situación. Vamos a terminar probándolo, ¿no? A ver qué. Igual. Uno por uno lo vamos a probar, ¿no? Es el camarón cocido. El camarón como es temporada, de verdad, es camarón de granja. Entonces, el sabor es muy diferente. Pero no deja de ser bueno. Los callitos son una maravilla. Aquí es donde vamos a saber verdaderamente qué onda con la cosa. Mi nombre es Néstor Ciudadano Regla. Esto es Ciudadano de México. Continuaré recorriendo todo el país en compañía de mi familia y amigos. Comiendo, disfrutando y lo mejor de todo, conociendo gente. Bye, bye. No puedo bajar muy poco, ¿eh? En verdad, como que me llegó el sueño completamente. El mal de puerco está apoderando de mí. No puedes ver si te... No puedes ver. Cao. Un mal de puerco está apoderando de mí. Gracias por ver el video.